Bienvenidos a la Ruleta Piruleta, el concurso de moda entre jóvenes y mayores, para mayores de edad, para menores de edad y para amantes de la cacota, como ya sabéis todos en este canal. Hola a todo el mundo y a nuestros participantes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, no he estado muy bien. ¿Por qué no estás bien? Eres un cutre y no me has puesto ni una silla. Da igual, porque vosotros tenéis que estar de pie como los presentadores. Claro, todo el programa, ¿no? Exacto. En el concurso de hoy tenemos como presentador a compañía de estrella Casimocho. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Casimocho? ¿Cómo anda mi gente? Quiero hacer un público, por favor. Tenemos a Timba. Timba, cuéntanos un poco de ti, ¿cuántos años tienes? Tengo 84 años. Muy bien, también tenemos a Víctor. Hola, Víctor, ¿tú qué tal? ¿Cuántos años tienes? 83. Muy bien, Víctor, cuéntanos un poco de ti. Eeeeh... Pero es que estoy aprendiendo a sentarme un segundo. Y así no lo eres. Y tú te lo dices. ¿Cómo estás? Hola, soy el chico en la poesía. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? No sé. Pasamos al siguiente. Víctor, os mandame un saludo a mi mamá y a mi tío y a mi prima. Adelante. Os mandame un saludo a mi mamá y a mi tío y a mi prima. Seguimos con el programa. Como ya sabíais, el programa se va a hacer preguntas durante 10 segundos y que no la conteste bien se va para el suelo. La analista se tendrá preguntas de ABCD. Como ya hemos explicado antes, cataculo, pedopis. ¿Estamos listos? ¡Pues comenzamos! Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Estás listo? Estoy listo, pero se la tienes que hacer primero, Trollino. Ok, la pregunta es... ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta. ¡Ah, acá está! Número 1. Señor Trollino, ¿qué es un siglo? ¿Un siglo? ¿Un siglo? Son... 777 años. Que no, son 100 años. Y la respuesta es... La respuesta es correcta. ¡La ha acertado que listo soy! Siguiente, siguiente pregunta. A Timbo BK. Timbo BK, tienes 10 segundos. ¿Cuál es? Una montaña más alta en la actualidad que con el tiempo. ¡Está! ¿Qué? ¿Qué te ha pasao? ¿Qué? ¿and UN QUÉ NO ME intertwartáis? ¡Quedan 5 segundos! ¿Cuál es la vuelta el más alta en la actualidad? ¡YO LA SÉ! EL HIMALAYA! Nooooo ¿PERO QUE HIMALAYA? ¡SI ERA UNA CORDILLERA! ¡AH NO! MÉS EL MACHU PICSU! ¡EL TIEMPOO! ¡No! ¡Voy con chiatere tuyo! ¡EL DAKONCAGO! ¡¡A TOMADA POR ME WITTA FRESGO! la respuesta correcta era el everest que no te enteras con cera pero el himalaya no esta en everest pero el himalaya es la cordillera que no sabe esta todo en Europa al momento se me ocurre a mi hacer un concurso de preguntas para estos monos de circo Masikochi sigue con la siguiente pregunta al invictor uber 452 la pregunta es en que ciudad y en que país se encuentra la torre eiffel en Europa la respuesta final la respuesta final es las vegas el tonto si no dice el nombre la torre de Eiffel tengo razón en las dos respuestas te doy el trasero a vos Agapito dale que no que lo he dicho bien 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 a tomar vino fresco venga yo se de mucha cultura yo se de mucha cultura porque me como muchos libros bueno señoras y señores entonces nos encontramos en la final lo tenemos por un lado me ha costado mucho llegar hasta aqui gracias quiero agradecerle la oportunidad a mis padres y no contesta ni una Cállate la final sera de preguntas con 4 posibles respuestas y solo tenes 5 segundos para responder ah eso se me va muy bien la de diamantito espera Mike que todavia no he hecho la pregunta pero dame el café pero que no ahi lo ya ahi lo ya fuera de mi hueco que vas a tirar mi suelo que pesas mucho recordemos por lo que estan compitiendo estos participantes estan compartiendo por ese trofeo de cacota ademas contareis con el comodín del publico que esta ahi sentado con nosotros este publico no es viable que me ha costado mucho pero finalmente lo he conseguido comencemos con la pregunta masicochi estas preparado estoy preparadisimo señor agapito pues tienes que empezar tu que señor mike esta listo la pregunta es la la B todavía no espera que corre la pregunta cual es la ciudad de los mascahielos la B B, Hong Kong C, Nueva York Y D, Shanghai Hong Kong Repite las todas, repite las todas Yo lo sé, yo lo sé Rebote, rebote ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? A, Dubai Europa Hong Kong La C, Nueva York Y la D, Shanghai En todas hay rascacielos ¿Y cuál es? Tienes 5 segundos, Mike No sé, no veo que la pregunta corra Si no es la D, pues la C es la más cercana ¿Cuál era? 3 La C no, es el diamantito Vale, la C, la C, la C La C, muy bien hecho ¿Es la respuesta correcta? Madre mía, qué suerte, mi catarás Muy bien, muy bien Mis diecis La siguiente pregunta Trolli, pon un café descafeinado No para darme lo, que escafeinado Entonces, está loco ¡Cafe, cafeinado, cafeinado! ¡Eres malo! ¡Cafeinado! ¡Cafeinado, sí! ¿Tiene cafeína? Sí, cafeinado Ah, vale, entonces sí ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! Para Trolli, por el valor de un trofeo caca Y 5 segundos de respuesta Recuerden que tiene su comodín del público ¡Venga, aguanto! ¡Lo, lo usaré, lo usaré! ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? A ¿Qué? 2 B Pulpo, pulpo 3 C 4 O D 7 7 Tiene usted 5 segundos Y yo que sé Que quiero usar el comodín del público noob ¡El comodín del público! ¡No! ¡El comodín del público! ¡Yo lo sé! ¡Vamos a llamar al público! ¡Adelante! ¡No, pero ese público no! ¡Qué público! ¡Este! ¡Que son mal estos! ¡Ese no! ¡Vaya público! ¡Que yo publico otro liner! ¿Qué respuesta es? ¿Qué? ¡Vaya, Google! ¡Vaya pregunta! ¡Vaya pregunta! ¿Sabes? ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Yo creo que... Si tiene 8 patas... Una característica muy singular de los pulpos es que poseen 3 corazones. Dos de los cuales llevan sangre sin oxigeno a las branquias y el tercero transporta sangre oxigenada al resto del cuerpo. ¡Pues es! ¡Son 4! ¡Eh! ¡La respuesta es 3! ¡Madre que me parió! ¡Trampas no! ¡Eh! ¡Aquí no! ¡Porque me vuelvo loco y vamos! ¡Le quito el suelo a todo el mundo y le tomarlo de...! ¡Ala! ¡Ya está! ¡Es fin del concurso! ¡Espero que se hayan pasado bien! ¡Me he aprendido tanto como yo! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Pero si me ha acertado! ¡Muy bien hecho! ¡Bien jugado! ¡Sigo vivo! ¡Gracias! ¡Lo sé! ¡Yo no he cheido! ¡Fui yo! ¡Pero no era para él! ¡Tramposo! ¡Siguiente pregunta! ¡Masicocchi! ¡Ok! ¡Señor! ¡No, no! ¡Pero le toca a él otra vez! ¡La pregunta es! ¿Cómo se llama la cría de la liebre? ¡Ah! ¡5 segundos! ¡Uso como viene la llamada! ¡Como viene la llamada! ¡Como viene la llamada! ¡Como viene la llamada entonces! ¡Llamo, eh! ¡Espera un momento! ¡Que me llaman! ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué haces llamándome? ¡Llamándome! ¡Que estoy en un concurso a punto de ganar un superpremio! ¡Necesito que me digas cómo se llama el hijo de la liebre! ¡Pero si soy tu oponente! ¡Te cuelgo! ¡No! ¡Creo que se llama Te cuelgo o algo así! ¡Vale! ¡Vamos a decir! ¡Gazapo! ¡No! ¡Yo lo sé! ¡Librerito! ¡Libro! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Liebrito! ¡Sí! ¡Es niebrito! ¡Liebrito! ¡Es lebrato! ¡Es lebrato! ¡Lebrato! ¡Lebrato! ¡Siempre dije lebrato! ¡Pues esta fina! ¡Liebrato! ¡No! ¡Lebrato! 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 ¡Me suelo decir! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Liebrato! ¡Petroli! ¡Le dijo mal! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Salvame un montón! ¡Salvooo! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Dame el café! ¡Bajo! ¡Contra todo pronóstico! ¡El ganador es masicochi! ¡Masicochi! ¡Dame el café! ¡Ehhh! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muchas gracias por participar! ¡A no me la da el café! ¡Me sugros! ¡Me he cabreado! ¡Aquí tienes tu trofeo masicochi! ¡Quiero mi café! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No otro nido! ¡No otro nido! ¡No otro nido! ¡Mira el nido! ¡Está fuera de control! ¡Huy, huir, huir, huir! ¡Aaah! ¡Pues nos veremos en el siguiente capitulo! ¡Hasta la proxima! Sí, vete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau, 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 guau